Amigos, seguramente ya muchos de ustedes conocen el modo sin control, seguramente ya habrán escuchado este modo, a lo mejor seguramente ya habrán conseguido todas las skins gratis Joder, claro que sí Pero obviamente el día de hoy muchísimos de ustedes me están preguntando si acaso va a haber nueva actualización para conseguir más skins gratis No sé, pero hay que averiguar Bueno, déjame decirles amigos que al parecer ya se están filtrando algunas tiendas Y obviamente ya hay pequeñas actualizaciones de las tiendas donde vamos a tener nuevas skins y otras cositas muy interesantes Nah, no te lo creo Pero bueno, bueno, sí, para aquellas personas que no sepan, pues es un modo donde solamente tienes que eliminar a los rateros o si eres ratero tienes que hacer misiones Y una vez eso, pues obviamente te dan como que billetitos y luego de los billetitos pues te vas a la tienda de intercambio y ya lo intercambias, ¿no? ¡No me digas! Bueno, primeramente tenemos la tienda actual amigos donde justamente estamos aquí en la región de Latam De hecho estuve viendo que tenemos aquí la skin de guardia Que sería esta skin de soldado espacial que igualmente pues está muy bonito De hecho hay muchísima gente que ya lo tiene Obviamente pues es una skin para usarlo completito Ya he visto muchísimas personas que lo están usando Está muy bonito la verdad Pero igualmente pues como pueden ver tiene hasta su GoPro así en el brazo derecho, ¿no? Ah, no más, sí, cierto Está muy bonito la verdad amigos, a mí sí me gustó muchísimo Ya luego de eso tenemos la skin de prisionero ¿Qué sería esta skin veterana amigos? De una luz royal de diamantes antiguas De hecho pues ustedes mismos me dijeron que lo querían de regreso, que lo querían de vuelta gratis Bueno, básicamente pues aquí ya lo tenemos gratis para todos ustedes ¿Se le puede hacer buenas combinaciones? Sí, pero igualmente yo les recomiendo que lo usen completito Porque para eso se ha hecho el skin, ¿no? Es decir, este tipo de skins son para usarlo completo Y no para estar andando haciendo combinaciones No digas mamadas Mary Jane Pero a ver, eso ya depende de cada uno de ustedes Si ustedes le quieren hacer combinaciones Pues ya háganlo y nada más, ¿no? Sí señor También tenemos tique de oro Tenemos tique de diamante royal Tenemos aditamientos Tenemos una cajita de arma Que sería del MP40 bufón Con la 15M8 de payasito de risas Igualmente tienen muy buenos atributos Pero ya muchísima gente ya lo tiene Así que pues la gente preferiría que pues Al menos cambien esto, ¿no? Es decir, cambien la cajita de arma Por otra skin de arma que no estaría nada mal Tienes razón lo que dice Ya por último tenemos tarjeta de experiencia y oro por doble Pero obviamente muchos de ustedes ya me estarán preguntando ¿Y cuál va a ser la próxima tienda o la próxima actualización de esta tienda? No sé, pero hay que averiguar Bueno, de hecho un dato muy curioso amigos Es que en nuestra región tenemos una tienda oculta Que seguramente muchos de ustedes no se habrán dado cuenta Donde tenemos la ala delta de Pegaso Tenemos la ala delta en Yamar Tenemos la ala delta del quinto aniversario También tenemos aquí la ala delta dragón De la Free Fire World Series Y tenemos la nube de Goku Igualmente que pues vale 400.000 billetes No, muy caro, muy caro Vamos Sí, a ver Si no quieres las dos skins Pues igualmente te puedes comprar la nube de Goku Que no estaría nada mal, ¿no? Ya, ya no digan nada Bueno, eso ya depende de elección a cada uno Pero ahora sí vamos a ver ¿Cuál sería la nueva tienda de los billetes Del nuevo evento sin control? Esta información vale millones Y ahora sí amigos Ya me encuentro en una tienda nueva Como pueden ver Aquí ya estamos en la tienda actualizada Donde justamente podemos ver Que tenemos las mismas tarjetas de oro Y experiencia ¡Maldito blusú del diablo! A ver, esto obviamente van a estar igual Es decir, no lo van a mover Va a estar siguiendo pues El oro y experiencia ahí Luego de ahí tenemos pues Aditamientos de partidas Tenemos una nueva cajita de arma Amigos Que esto la verdad pues Ya era necesario, ¿no? Sí Sí Tenemos esta nueva escopeta Con efecto amigos Que sería del cataclismo Tiene más uno de cargador Y más uno de daño Igualmente pues Es una escopeta Que realmente yo siento Que vale la pena Porque tiene más dos de cargador Muy malo siguiente Es decir Si tu escopeta Tiene ocho balas Pues ya con esto Tiene como diez balas, ¿no? ¿Qué? No lo sé amigos Pero me sirve bastante Esta skin, ¿eh? Yo sé que seguramente A lo mejor a muchos de ustedes No les interesará Pero pues igualmente Está muy bonito ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me gustó! Ya luego de eso Tenemos ticket de oro Y diamante royal Por veinte mil tokens Pero luego de ahí Tenemos ¡Uy! No puede ser, loco Esto es una estafa Despierta No es real Oye, pues miren Aquí te están cobrando El ticket de incubadora Por doscientos mil tokens En vez de una skin O sea que tú eres pendejo Oigan, no puede ser amigos Eso la verdad Sí es una estafa, ¿eh? Yo hubiese preferido Que pues coloquen Una skin de mujer O de repente Pues otra skin agradable No sé Para pues Que valga la pena, ¿no? Igualmente pues Me parece muy raro Que estén colocando Ticket de incubadora Cuando la incubadora Ya no existe Pero pues al parecer Aquí lo están colocando De nuevo Encuentro esto misterioso Y lo peor de todo Es que pues Te deja un límite de cinco ¿No? Es decir Son cinco tickets de incubadora En total serían Pues un millón de billetes Oye, pues eso ya está muy loco Amigos No puede ser No puede ser amigos La verdad que sí se pasaron Sí abusaron de esto Para estarles sinceros Pues realmente Me parece esto Una estafa Pero lo que sí no me parece Una estafa Sería la siguiente recompensa Que sería una skin de hombre Totalmente gratis Que de hecho Pues es una nueva skin de hombre Anota eso Anota eso ¿Qué sería esta nueva skin de hombre? Amigos Donde aquí tenemos La piel de tigre Igualmente pues Tenemos unos pantalones Y unos zapatos Bastante facheritos Miren eso Uy, no puede ser amigos Pues esta skin Creo que ya había llegado La tan Si no me equivoco O no Creo que nunca había llegado Pero igualmente Como pueden ver Pues es una skin Como que tipo millonario ¿No? Es decir Una skin bastante facherita Una skin que fuera de bromas Pues yo creo que solamente La chaqueta Pues ya vale la pena Luego de ahí Se le puede hacer combinaciones Con otras cositas Pero igualmente Pues vamos a ver ¿No? Tenemos aquí el pelito Que está como que medio rubio Luego ahí tenemos Pues los collarcitos de oro Tenemos la chaqueta amigos Que esta chaqueta Cuando corres Pues igualmente se mueve Y tiene un efecto Como que va corriendo ¿No? Ah caray A ver No lo sé amigos Pero ustedes me llamarán loco Pero realmente Pues esta chaqueta Se parece muchísimo A un piel de animal Igualmente pues Tenemos aquí Una camisita adentro Tenemos aquí Su zapato Que igualmente Se ve bastante bueno El zapato en sí Me gustó muchísimo ¿Eh? Luego ahí Tenemos los pantalones De color doradito Así con también Pues un efecto Así como que De tatuajes doraditos Pero luego ahí Pues no lo sé Parece una skin Como les digo Pues de estos narcos De estos millonarios Así que pues Esto si me gustó muchísimo ¿Eh? La verdad yo si espero Que llegue esto Totalmente gratis Para la nueva tienda No se sabe No se sabe Pero una de las cosas Que muchos de ustedes Me han estado preguntando Y que supuestamente Pues esperan que ustedes Lleguen esta nueva Una actualización de la tienda Ya que como les había comentado Amigos Pues obviamente La tienda que tenemos Pues tenemos El traje de prisionero Y tenemos el traje De guardia ¿No? Pues sí wey No mames Como pueden ver amigos Pues obviamente En la región de Sudáfrica Ya había llegado esto Primeramente Sobre el skin del prisionero Pero una de las cosas Que muchos de ustedes Me están diciendo amigos Y que a lo mejor De repente En la próxima actualización Podría estar llegando Sería el skin Del basquetbolista Totalmente gratis Nah No te lo creo Sí amigos Esta skin de basquetbolista Que muchos Pero demasiado Ustedes Siempre me preguntan Sobre esto ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a ser el día? Bueno ya habíamos visto Que esta skin Ya había llegado Pues en eventos anteriores Como el intercambio De la comida de gato Donde supuestamente Pues por tener Toda la comida de gato Guardadito Lo intercambiabas Por la skin completa Del basquetbolista Que lamentablemente Pues nunca llegó Sí yo pensaba Que iba a llegar Pero pues a la final Nunca llegó ¿No? Se cancela todo Ahora en este evento Amigos como pueden ver Pues solamente ha llegado El traje prisionero Todavía falta La skin de basquetbolista Que no se sabe Si de repente En la próxima actualización Puede estar llegando Te estás volviendo Un soñador muy bueno Max Pero lo más seguro amigos Es que si muchos de ustedes Pues obviamente Le dicen a Garena A lo mejor de repente En la próxima actualización Ya estaría llegando gratis Y obviamente Pues estaría llegando Con los intercambios De los billetes Y a ver Si no llega Con el intercambio De billete Pues seguramente Estará llegando En otro evento aparte A lo mejor de repente Pues para el próximo aniversario Que sería el séptimo aniversario Que ya no falta nada Estaría llegando Pero pues no lo sé amigos Yo la verdad Yo sí espero que llegue La skin del basquetbolista Aunque ya lo tengo Pero yo sé que muchos de ustedes A lo mejor de repente No lo tienen Y seguramente Pues lo extrañan ¿No? Así que pues Habrá que esperar En estos meses Para ver qué es lo que sucede Y si realmente llega La skin del basquetbolista Gratis Bien Bien Saber La skin del basquetbolista